And on the mini piece stack Es el Salma MC 2011 Pesadillas FT G Phone Yeah, up in the motherfucking house having these nightmares The fuck am I supposed to do? Que hago? Malditas pesadillas, me tienen atrapado, necesito una pastilla A veces no puedo dormir, nos dicen que es lo mismo que morir Y yo tengo pesadillas, gente muerta que me sigue en panilla Pa' comerme como una quesadilla, necesito una pastilla Porque siento que esta mente se me destornilla Pensando y escribiendo honestamente en una silla Estoy oyendo voces todo el maldito día Creo que tengo esquizofrenia, paranoia junto con esta insomnia Que me tiene caminando todo tieso como momia Mis párpados cansados y pesados Noches horroríficas yo paso cuando los tengo cerrados Peleando con fantasmas del pasado Tal vez Jesús me ama pero tal vez no le agrado Tal vez he blasfemado contra el corazón sagrado Malditas pesadillas, son como una astilla Malditas pesadillas, la gente destornilla Pesadillas me acompañan en la vida que me orilla A hundirme en la bebida Pesadillas, olor a caer y muerte, confiado en mi suerte y trastornado de la mente Pesadillas, me acompañan en la vida que me orillan, a hundirme en la bebida Pesadillas, olor a caer y muerte, confiado en mi suerte y trastornado de la mente Pesadillas que me orillan a no coinciliar el sueño, por más que le meto empeño No soy dueño, solo pleno me enveneno, pero en él no se ha remediado nada Y al guerrero con la espada pueden darle por la espalda El que no soy el muchacho que mi familia quisiera, porque me gustan los vicios Si la vida callejera se exagera, que me espera si el mundo se viene abajo Lleno de odio con insomnio, mejor me meto al relajo, al carajo le trabajo Con rencores y recuerdos, como un perro los muerdo y también tengo lado tierno Sé que me gané el infierno, sé que no vivo derecho y aunque no he de ser eterno No hay perdón por lo que he hecho, del pecho salió cumilla, brillé yo en la misma silla Entre maldillas, pandillas, pastillas y pesadillas Pesadillas, me acompañan en la vida que me orillan A hundirme en la bebida pesadillas Olor a calle y muerte, confiado en mi suerte y trastornado de la mente Pesadillas, me acompañan en la vida que me orillan A hundirme en la bebida pesadillas Olor a calle y muerte, confiado en mi suerte y trastornado de la mente Los Ángeles, California, conexión Yo Yo